Debido a la necesidad de acoplar etapas de potencia, que frecuentemente trabajan con valores altos de voltaje, con etapas digitales que trabajan con voltajes promedio de 5 voltios y por lo tanto sensibles a picos que pueden dañar fácilmente todos estos circuitos, nació el llamado aislador óptico u optoacoplador como interfase que aísla la una de la otra para evitar posibles y severos daños. Hoy recordaremos que es el optoacoplador y su importante papel en todo el mundo de la electrónica. Como su nombre lo indica, consta de una parte óptica que convierte en luz cualquier pulso electrónico de entrada y es lo que garantiza una muy segura aislación, la cual no podría conseguirse de ninguna otra forma, pues alcanza los miles de megaohmios. El haz luminoso emitido por un diodo incrustado, controlará la parte receptora que enlazará con la siguiente etapa. De esta manera, un circuito que funcione con apenas 3.3 voltios puede controlar con facilidad y seguridad una etapa que trabaje hasta con 440 voltios o más. Así las cosas, hay una gran variedad de optoacopladores que se acomodan a las diferentes necesidades de diseño de las etapas, por ejemplo, hay con entradas simples de uno o más LEDs y con salidas por transistor, darling tongue, diristor, triac, SCR, etc. Su funcionamiento se adapta entonces para diferentes fines, como el de encender o apagar diferentes cargas o también para controlar la intensidad del funcionamiento de estas, por ejemplo, para encender o apagar un motor o regular el voltaje de salida dentro de ciertos parámetros y así lograr que gire en uno u otro sentido con más o menos intensidad. Un uso muy común de estos dispositivos lo encontramos en las fuentes switcheadas, donde nos prestan su servicio para mantener el voltaje de salida estable y sin importar las variaciones que tenga la corriente y voltaje de entrada. Incluso también nos ayudan a proteger cuando hay cortocircuitos en diferentes puntos del sistema. Su diseño y funcionamiento nos facilita la comprensión de muchas fuentes de diferentes dispositivos y en diferentes sistemas, pues podemos testear con más seguridad la entrada y salida y determinar de una manera más lógica si su funcionamiento es el correcto. Para probar, por ejemplo, un optoacoplador de salida por transistor, simplemente tenemos en cuenta los parámetros de funcionamiento de un transistor como si fuera a trabajar en corte y saturación o como sistema regulador. Veamos, por ejemplo, cómo se comportaría en corte y saturación, lo que equivaldría a ver si funciona como control de un sistema de encendido y apagado. En la figura, vemos cómo, por la patilla 1 y 2, polarizamos el diodo de entrada como se polariza cualquier LED e implementaremos un circuito de polarización de emisor común para transistor NPN con resistencia de colector. Así, la lógica nos dice que a ausencia de pulso de luz, no tendremos excitación en la base del transistor y por lo tanto este estará en corte y el voltaje del colector BO será el equivalente a más B2. Pero si polarizamos el LED a unos 1.2 voltios, tendremos excitación en la base del transistor y obtendremos una saturación, lo cual nos dará un voltaje de colector cercano a cero. Igual sucede si lo probamos como elemento regulador, ya que disponemos de conexión para polarizar la base y así probando con diferentes intensidades de corriente sobre el diodo de entrada, podremos obtener diferentes voltajes en el colector a la salida. El funcionamiento será exactamente igual si probamos un optoacoplador con salida por Darlington o Tiristor o cualquier otra clase de salida, solo tenemos que tener en cuenta los parámetros de funcionamiento de esta. La construcción es un poco mayor, ya que nos dará un tiempo local, ya que nos dará un automóvil o Ahora que nos ayuden a buscar una reserva de usar una servicios especial NRS de Los de arriba coolest. Proficúso fruto. Sonึta estimationo power ISSUE. La cristina assistant de convocar tragedia podía ser 44 cintura a los ¡Gracias!